Hey, buenas, bienvenidos a un nuevo vlog Miren, hoy en este video estoy a punto de pasar la calle porque hoy vine a visitar lo que se conoce como la librería más bonita, más linda del mundo que se encuentra aquí en Argentina y miren, aquí estoy acompañado de mi hermana otra vez que no fallen los videos, que me está acompañando y de hecho la idea de venir a ver esta librería fue idea de ella, o sea, yo le dije ok, vamos a salir a grabar un video, ¿para dónde vamos? y yo le dije ok, ¿quieres ir a conocer la librería más linda del mundo? y yo le dije ok, vamos y estuve investigando y según National Geographic y el año pasado la nombró como la librería más bonita del mundo entonces estamos muy emocionados de ver porque supuestamente conserva la temática del teatro que esto antes era un teatro entonces conserva como que esos detalles entonces va a estar muy bueno y va a estar muy interesante ver este tipo de cosas vamos que va a estar bueno está súper grande y súper bonito y aparte de ser como una librería también es un lugar como una temática así como de biblioteca no sé, a mí me parece porque estuvimos por una zona en la que hay mucho silencio, no hay muchas personas hablando tienen lugares de lectura en los sitios esos donde obviamente la gente se sentaba en aquella época cuando esto era un teatro ahí se puede sentar a leer pero tienen hoy en día como una zona de lectura entonces funciona yo digo que también como una librería y una biblioteca al mismo tiempo o sea, esto es grandísimo obviamente deben de tener todo ese tipo de libros hace rato me perdí por aquí no era hace rato vimos un libro que a mí me encantó me encantan los caballos y vimos un libro que era los caballos más hermosos del mundo yo quedé así como que me encanta y bueno, ya que estoy aquí les cuento yo nunca he querido leer o sea, por iniciativa propia nunca lo había hecho y me siento orgulloso de decir que últimamente me dio un interés por la lectura y empecé a leer un libro que de hecho lo terminé estaba muy bueno me gustó y se siente muy diferente cuando uno lee por querer leer por querer saber qué es lo que cuenta ese texto a hacerlo porque otra persona te obliga a hacerlo he leído libros de hace tiempo y le gusta leer yo antes no lo hacía y ahora sí lo hago y me gusta por eso estamos aquí visitando este tipo de lugar aparte que reconoce mundialmente por ser el más bonito del mundo además de que conserva prácticamente todo también tienen la parte del telón con una parte del escenario y detrás hay un café o sea, todo súper bonito súper chévere aparte de que tienen me di cuenta una parte de abajo donde supuestamente ha tenido kids no sé ha tenido juniors que digo el libro los caballos muy bonitos del mundo y yo te voy a caer quién me sacó esto está en México yo necesito o sea, lo que me interesa son las fotos de los caballos por el mundo míralo no dice absolutamente nada o sea, no tiene texto es lo único que veo acá me encantan los caballos está muy contenta con su libro de caballos ¿verdad? sí mary ahorita encontró un libro que supuestamente le parece interesante y dice que ahorita lo va a agarrar porque se va a sentar a leer uno puede venir aquí leer el libro sentarse sin tener que llevárselo y pagar comprar el libro y después qué hace con él o sea, aparte de leerlo por ejemplo el libro que yo compré yo lo leí lo leí lo leí o sea, aquí tienen la posibilidad como de venir sentarse pasar un rato agradable tienen una cafetería en el fondo y de leer y continuar leyendo otros libros y ver cosas interesantes de hecho se ve que es un lugar reconocido porque hay muchísimos turistas acá gente que habla diferentes idiomas y de hecho mi hermano me había dicho que también el año pasado hubo aquí en Argentina lo del G20 donde vinieron varios presidentes de varios países y ella me había dicho que supuestamente el presidente de Francia era que había venido a conocer este lugar y también a tomarse un café y a desayunar acá en la cafetería que hay atrás y me parece súper interesante miren toda esta arquitectura había leído un poco y vi que supuestamente el techo de este lugar representa la paz o algo así de la primera guerra mundial ah, la película mira no solamente vienen libros y eso también hay como películas la de Ron Page que hizo de Rob Johnson o sea, yo pensé que solamente tenían libros y lectura pero también vi que tienen lugares ya de compositores canciones, músicas películas, series o sea, tienen de todo súper completo el lugar cuéntanos Mary, ¿cuál es tu impresión más cerca de la TMA? estoy impactada tan impactada que no puedo emitir una opinión miren qué libro nos acabamos de encontrar nos acabamos de encontrar el libro de Ruycido Comunica Travesías Insólitas y Otras Maneras Extrañas de Conocer el Mundo antes estábamos en tu parte en la parte de los adultos acabamos de llegar a la zona junior es decir Amiensona aquí también tienen cosas de música y todo ese tipo de cosas y viene la parte favorita a veces no lo creemos pero a veces las cosas infantiles tienen mucho más sentido y a veces son más complicadas que la de los adultos aquí hay un libro de otro youtuber creo que es colombiano no sé youtuber ah mira es un youtuber me gusta más esta sesión que la de arriba bueno miren ya que estoy acá sentado estoy hablando el pasito porque no sé siento que al estar aquí no puedo hacer mucho ruido entonces les quiero contar un poquito de lo que leí acerca de este lugar no sé si les dije que en 1919 fue que lo inauguraron y aquí en este en este teatro en un principio se hacía ballet se hacía ópera la primera película sonora del país la hicieron acá en Buenos Aires en este teatro es la más reconocida la más linda del mundo también porque conserva esta temática del teatro y esta decoración es así de principio del siglo XX y está muy chévere muy bonita mucha gente conociendo viendo cosas que son parte de la cultura de la historia lo que representa este lugar y está muy bien estructurado porque parece que tiene libros de hacer de todo tipo ya libros de hoy en día de youtubers tienen lo dividido por temática también tiene una temática que es por ejemplo películas además de los libros tienen películas tienen series tienen compositores tienen música con eso se venden absolutamente de todo aparte de los libros está muy chévere conocer este tipo de lugares un tipo de cultura yo que no leía mucho en un principio y ahora como que si estoy leyendo si estoy como que ya me nació esa parte de mí de querer leer aprender y ver qué dice un texto y está muy chévere con venir a conocer este tipo de lugares o sea a mí me encantó o sea es la primera vez que entro en una librería de este estilo y que hoy en día se considera la más linda del mundo o sea wow así que ahora nos paramos continuamos a ver dónde está Mary para ver si vamos a comer porque hay hambre se me perdió Mary no la encuentro la encontré ahí está mire te encontré me cambié yo fui a buscar por ahí y no estaba bueno mire nosotros estamos aquí en un restaurante de comida de Solana porque me dieron muchísimas ganas de comer comida así como que de Gutiérrez como que de mi país entonces vine aquí con mi hermana y descubrimos que están haciendo un invento que se le ocurrió a los cocineros que es cocinar una cachapa que nosotros lo conocemos que es de maíz y no harina de trigo y con maíz y ahí sacamos una cachapa que es un plato típico de allá y pero normalmente se nos lo acostumbra a comer con queso con jamón al menos con cochino pero o sea con cerdo pero o sea aquí acaban de hacer un invento que es con carne mechada con plátano macho pero como algunos lo conocen acá tajado frito pero maduro también le pusieron pequeños que es como a veces puede ser como desayuno comida callejera pero o sea súper chévere y estoy emocionado de probar esta locura muchas gracias y bueno ya nos acaba de llegar la comida obviamente la tuvimos que partir por la mitad porque los dos no íbamos a ser capaces de comernos esta locura entonces yo voy a empezar a probar porque tengo muchísimas ganas tengo mucha hambre y la verdad es que no sé si probar primero el pequeño no sé cómo se come esto el pequeño está riquísimo o sea he probado pequeños delquillantes pero ninguno se acercaba a lo que uno come allá en Venezuela y este sí me parece muy bueno cachapa con queso y carne mechada o sea nunca lo había probado no sé qué es lo que quiere este invento pero está buenísimo tengo que decirle que me encantó a comillas está riquísimo muy bueno la verdad es que no sé qué decir no te esperabas esto no la verdad es que no te voy a comer algo rico pero no te imaginas nosotros vimos todo por internet o sea por ahí y bueno quiero comer comida venezolana vamos a ver no sé con unas empanadas unos pequeños quizás una arepa y me encuentro con esto o sea cuando entramos lo vimos ahí y digo no wow imagínate tenemos que pedir eso está súper bueno que tuvimos nosotros también suerte de que vinieron justo en este momento porque no es lo mismo verlo a que de repente lo leas en el menú o que lo veas en una foto o sea vieron entonces que las fotos que se publican en Google realmente son del restaurante lo que estábamos hablando antes de que pasar es que eso se puede comprar las que están allí son genuinas son genuinas nos encanta un placer que le hayan venido no, muchas gracias nosotros vamos a terminar de comer de hecho voy a darle un traguito aquí a un papelón que también es una bebida de allá muy típica buenísimo la verdad es que este restaurante tiene todos los sabores de allá de Venezuela y es muy chévere nosotros ya acabamos de llegar a la casa de hecho estoy ahorita solo terminando el video porque cuando llegamos se me apagó la cámara se me descargó entonces la tuve que poner a cargar para poder terminar este video y mi hermana no está aquí conmigo porque se acaba de quedar dormida de hecho la acabo de ver y le quería dar muchas gracias a las personas que se quedaron al final de este video a las personas que se han suscrito al canal si les gustó este video denle like suscríbanse compartanlo comenten bueno chao y nos vemos en un nuevo video bye bye ¡Suscríbete!